hola como están bienvenidos a otro vídeo de la Javi Campuzano hoy andamos acá en la calle andamos en una ruta andamos comparando los completos de cada bomba de encina más que completo yo diría hot dog los básicos con salsa tenemos tres opciones hoy día vamos a hacer solo copé y espacio 1 vamos a estar probando sus completos vamos a no poner nota del 1 al 7 y también les voy a dejar los precios aquí de cada hot dog más que decir porque no es como un completo completo y vamos a comer nos vamos a comer como tres completos cada uno no sé si fuera tres pero vamos a probarlo vamos a poner nota a la salchista y al pan así que acompáñenos en el próximo vídeo ah el pedro haciéndose el completo pan amapola para el vapor para el vapor ahí va a sacar la salchista ahora vamos a las salsas qué es de ir echando a ver o cuánta? cuánta? qué es eso? mayo nada una línea aquí qué es queso no? sí no sé cómo quiera no sé cómo quiera ya estamos en el espacio y compramos un completo salsa espacio 1 espacio 1 eso espacio 1 y compramos un completo salsa cuánto salió Pedro? 1.790 1.790 1.790 y ahora el Pedro lo va a probar vamos a ver qué tal y yo también lo voy a probar primero le toca al Pedro no sé si me guste mucho porque la Jaime hizo ponerle salsa de queso pero vamos allá vale qué tal está? está bueno igual otra vez vinimos y no estaba tan rico estaba como añeja la salchicha ahora está como fresquita estaba malo, estaba el pan helado, estaba todo asqueroso me dije nunca más vuelo aquí estamos probando ya tú tenemos que bajar eso y ahora me toca mi turno acá está el completo vamos a ver yo no soy muy buena para los completos pero vamos a probar bueno está rico el pan no me gustó mucho el sabor muy sintético la salchicha está rica la salsa también pero hay una que es muy salada debe ser la de queso sí la de queso la de queso está muy salada va a probar de no la salchicha no me gusta mucho el pan la de queso es la que está salada ¿cómo se llama Chester? está rica la salchicha si está rica la salchicha le pongo un 7 de 5 un 7 de 5 un 7 de 5 a todo el completo y el pan un 4 el pan un 3 un 4 ¿cómo un 7 de 5? o sea te costó demasiado no un 5 de 7 un 5 nota 5 de 7 ¿verdad? bueno ahí está sí por solo ¿cuánto nos costó? 1.790 1.790 pesos ahí está la última la última yo la encontré buena y quedó tan gris igual la encontré buena yo lo pongo yo le pongo espérame ya aquí no te voy a poner ¿cuándo la salchicha? es lo último que me dejó la Javi a ver tiene el 1 al 7 El loco Rene Efectivamente el paro es malísimo Es muy seco Lo único que rescato yo Es esta palta Que no sé por qué me gusta tanto la palta de los servicentros Y la salchicha que está como En verdad recién como Su punto perfecto Así que yo también yo creo que le pongo un 4,5 Al del espacio 1 Este que estamos probando ahora Del 1 al 7 un 4,5 Acompáñennos A la próxima Bomba de benzina Nos vemos Aquí va el Pedro Ya, acompáñennos Oye, es súper grande Ya miren, esta es la diferencia de acá En el lupa Tienen chucurut, americana, pepinillo y tomate Y todas las salsas ¿Cuál es el chalpe? Este completo es de 22 Más de grande Es ese Es ese Tiene unos pollitos Y acá estamos en el UPA Al final era UPA, no era UPA De la chalpe, ahí está De la chalpe, ahí está Este completo salió 2200 2200 Pero es de 22 centímetros Y tiene más salsa Tenía pepinillo, chucurut, americana Tomate, mostaza, palta Que es lo típico, clásico Allá en el espacio 1 No había mostaza Pero sí había salsa de queso Sí Bueno, aquí ya tiene de todo Ya, el Pedro Lo va a probar de los primeros Como siempre Como siempre De los primeros Vamos a echar alcohol Ah, a este le echamos Pepinillo Solo pepinillo extra Pepinillo, mayo, ketchup y la palta Porque el otro como tenía salsa de queso Este lo echamos pepinillo Para que sean igual parejos Los estándares de cada Está completo Vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver ¿Qué tal? Nota pan Todo Salchicha Pan Está mucho mejor que el otro La salchicha está perfecta ¿Está rica? Me parece que como me pusieron De acuerdo En ponerlas todas hoy día Así A la hora Quiero probar un poco Con pepinillo Para ver como que hace Acomiéndase un que nunca lo he probado No Pensé que iban a ser pepinillo dulce Y que son El vinagre Ah, el vinagre Ah Vean como la mostaza ha sido Sí ¿Está rico? Sí, está rico el completo La verdad que Yo diría que está mejor Que el del espacio 1 ¿Sí? Sí A ver Oh, y la Javiera Agotando todo el completo Oh, me manchó el pantalón Típico Clásico El pan Sí, está mucho mejor Mucho mejor que el otro El otro era como sintético Era como plástico seco Malísimo Este pan Está rico Sí La salchicha También está buena Está buena la salchicha Las dos que hemos comido Han sido como Como jugositas ¿Cierto? Sí Están como en su punto perfecto Perfecto Parece como que fueran de cerdo Bueno, así como jugosa Pero no son como de pollo No sé, no sé Pero El otro más rico es la salchicha Ya que en acá ¿En serio? Pero el pan más rico de aquí acá Ya está asqueroso El perro igual le echa mucho dos cosas Así que queda como Bueno Como ven la Javi no sabe comer completo Se come Se come Una parte del pan Y la otra la deja ahí Mira Mira Es que no me alcanzó todo en la boca Me cae mal el pan en la guata Me da acidez después Ah Ágale Está bueno ¿Qué notas? Sabes que me gustó Me gustó la verdad Me gustó el pan Me gustó mucho la salchicha Bueno, la salsa en verdad Son todas iguales Pero El pepinillo lo embarramos Sí, lo embarramos con ponerle pepinillo Quizá hubiera sido mejor ponerle americana O chucurú Que igual muy así Un 6G no 6G no Ahí sería más como completo Pero ahí es el verdadero completo Sí, pero no Está bueno Podríamos haber hecho un italiano acá Claro Pero no Estábamos siendo igualitarios Con toda la Bopa de China Ojalá que la Copep tenga otra cosa Que no sea O sea que sea fuera de lo común Porque el otro tiene salsa de queso Y este tenía esos 4 aderezos extra Sí ¿Y a qué nota? Del 1 al 7 Del 1 al 7 Salchicha La salchicha le pongo un 7 ¿Un 7? Un 7 El pan le pongo un 7 ¿Más bien? Sí ¿Te gustó tanto? Me gustó el pancito Sí ¿Vale la pena por 2.200? Sí Sí ¿Sabes que sí? Porque imagínate Venir muerto de hambre Por 2.200 pesos Te comí un buen completo Y de 22 centímetros Y de 22 centímetros Que le podía echar americana Tomate Podía ser italiano Sí ¿Sólo de usted de italiano? El de ahí era como de 15 centímetros Sí El del espacio 1 Y valía 1.7 1.790 Era más barato Pero este Por 400 pesos más Te lleva ahí 7 centímetros más Sí Y varias cosas más Aparte Te voy a hacer uno contundente Yo a la salchicha le pongo Un 6 de 7 Y al pan Le pongo Un 6 De 7 Así que Se los recomiendo Si vieran Esto es una fusión Entre salchicha Y panda acá Un 7 de 7 Pero siento que la embarramos Con el pepinillo Ya Pero no importa Hay que aprender Y queríamos probar Hacer un adicional Como el otro buffet de salsa de queso Este No, no quiero más Ahí tenía que comer yo Así que ahora nos queda Solo el de la Copec Sí Nos queda solo el de la Copec Que es pronto Copec Nos vamos a dirigir para allá Ojalá que en completos O hot dog Sí, ojalá que en salchicha Porque ya es tarde Y ya se está oscureciendo Como pueden ver No sé si se verá bien la imagen Pero Se está oscureciendo atrás Estamos con una luz Y está al lado Ahora nos vamos a dirigir A nuestra próxima parada Que es Ahí, la última Menos mal La última Pronto Copec Copec Hoy miren Tengo un derrame en el ojo No sé si lo pueden ver Tantas salchichas Ya vamos Ya, nos vemos Vamos Ya, pasamos a la pronto No teníamos donde sentarnos Así que estamos acá en el auto Improvisando Este compramos el italiano Costó 2300 Solo venía palta, tomate y mayonesa Le echamos ketchup Y el de salsa costaba 1800 1800 Sí Pero no quisimos salsa Porque como el otro Le habíamos agregado uno Salsa de queso El otro pepinillo Este tomate Queríamos también que fuera diferente Que no fuera solo completo salsa Como todos tienen palta Lo mismo Este tiene el tomate Es el único adicional Y nos costó 2200 Así que el pero Tiene el honor De probarlo Ah, ya no quiero más completo El pero no quiero más completo Oye La diferencia de este Que este Nos prepararon el completo Sí Porque como lo pedimos Italiano Aquí hay como una cocina Y te ponen La salchicha La mayo El tomate y la palta Sí Ellos te ponen todo eso Y la palta es Al parecer es palta Casera Se ve entre comillas Esperemos Y la mayo Es la misma El completo se ve bueno El pan también se ve bueno Mira el ántaro Más bien Es como Distinto Más brioch Casero Aquí voy Mientras Pedro prueba También ellos tenían Cheddar BBQ Tenían tomate mayo Y tenían Uno más Que no nos revuelve El nombre Dinámico El dinámico Que no sé que traía Esa es la diferencia Que ellos aquí tienen En completos Se repite el patrón De las tres Que la salchicha Está exquisita Más rica que la otra O igual Yo diría que Servietos La voy a poner En segundo lugar ¿Cuál es el primero? El que comimos Un espacio El anterior El anterior El del 22 centímetros El de UPA Yo voy La buena es completo Ahí está A mí no me gustan A mí no me gustan Muchos los completos Lo debo decir Me voy a probar Por este lado Porque el Pedro Me dejó también La punta del pan Entonces va a comer Más pan Este el pan Es como el casero De panadería El típico pan de panadería No es tan sintético Como los otros dos Y mucho más rico Del anterior Este la salchicha Es más gruesa Es más gorda Miren si se pueden dar cuenta Y está más rica también Este va a mí un 7 Este de pronto pan de un 7 Está bueno Está bueno Sí Es como En verdad es como Un completo casero De casa Sí Bueno el típico No le hacen a casa igual Sí Y la palta Para mí no es No es natural Ah no No Pero no es la típica De la misma Sí La misma Yo la noto distinta Miren el color Es como esa brillante No Para mí esta es la sintética Fíjate Es la misma No que hay una Que hay un tomate Es la misma De toda esa Que uno le echa Así no La única diferencia Es la salchicha Tiene el pan Ahí está ¿Qué notas? Al final Dale un 7 Al pan le pongo un 7 Sí Un 7 La salchicha igual Está rica Yo le pongo un 7 Completo Para mí este El mejor pronto Pero un poquito más caro Pero vale la pena Sí Sí vale la pena O sea Si querís Anda a comerte un completo Bueno Como de casa Y rápido Entra pronto Al pronto Con el pan Con todo Y aparte Diario que te los arma Así que siempre Hasta estar calentito Calientan el pan Y la salchicha Está caliente Sí Así que en segundo lugar Le pongo lupa Y tercero El espacio El más malo El espacio Sí El espacio Quedó último lugar Yo empate Porque al otro También le puse un 7 Y un 7 Pero igual es más rico Pero ahora Tamaño Ahora que probé El completo Me quedo con este Es de menor tamaño Pero mejor calidad Más rico Más sabroso Sí No le gustan los completos Nos hemos comido Tres completos Pero a medio Sí Como uno y medio Más el Pedro Yo Uno y un tercio Está bueno Está rico Con esto Terminamos el video De hoy Al fin Ya es tarde Tampoco tan tarde Pero está súper oscuro No Me lo digo al fin Porque ya estoy Ultra satisfecho Yo soy muy fuerte de calor Acá en el auto Porque hace mucho calor Afe calor Acá sí El Pedro Es súper fragmento Espero que les haya gustado Este video Sí Lo hicimos con harto cariño Para que se entretengan Y cachen Cuál es el mejor completo A ver si se motivan Y van a comprar Un completito De servicio Sí Yo En verdad No se me buena Para los completos Casi nunca como Pero Les recomiendo El de la pronto Es como Típico el que hace uno En la casa Le falta un poquito Más de tostado Y el típico el que hace uno Aquí en su casa La palta la mejoraría Pero sé que no se puede Tendría que costar Mucho más cara Y el espacio uno No vale Malísimo Malísimo Igual Estamos comparando Completos Que son como De baja gama O sea Son malitos Dentro de Sí Son de rápida Así como a la pasada Que uno se come En las bencileras Pero Debo decir Y aceptar Que me sorprendieron Mucho Sobre todo El de la copé Me sorprendió Calera El de la pronto Que así se llama El espacio Y El de De la UPA De lupa Que es de la bomba De la bomba de benzina Che Que me sorprendieron Te sorprendió En verdad Sí, gratamente ¿Por qué? Porque lo encontré Distinto Pensé que me iba a encontrar Con algo Con algo muy parecido Al de El espacio uno El del espacio uno Sé que el espacio uno El más penca Porque Aparte tiene un local Solo de Como de la bencinera Por así decirlo Como solo En un local Está la bencinera Y este está En otro lado Como cruzando una calle Por así decirlo Y Es muy malo Tiene cuatro salsas Y tiene espacio Solo para comer Y tiene cuatro salsas Solo No tiene ni un tipo Que te lo pueden hacer En cambio acá Tienen altos tipos Tienen hamburguesas Tienen pizza Tienen de todo Sí Tienen muffins Cinamón De todas las cosas Tiene el UPA También tenían de todo Sí, pero ahí no hay Alí que te lo hagas Solo te pasan El completo Las salsas Y tú te lo haces Pero tienes muchas más cosas Para agregarle No, pero ahí igual Fri en papas fritas Y cosas Ah, sí Bueno, el otro No lo tienen en espacio No, no lo tienen en espacio El espacio es más penca De todo Así que no vayas Y malo el pan Más que eso Lo deberían cambiar Por otro Hasta uno ideal Bimbo Es más rico que ese De verdad Aparte que lo tienen Como calentado Como Al vapor Pero al vapor Pero tampoco están al vapor Igual está medio seco Como Todo el día Como siete años Ahí metieron al vapor Sí, porque lo tienen Un cajoncito Con esto damos Termino el video de hoy Ahora sí que sí Damos el tema del video de hoy Espero que les haya gustado Buscamos Nos faltó ¿Qué otra benzinera hay acá en Chile? Ninguna más o no Para probar Ya, probamos todos los completos Los más básicos posibles Y los precios los compramos Ahí se los dejamos Cierto en las partes del video Espero que les haya gustado Si vienen muchos más videos Si vienen muchos más videos De probando Porque nos gusta probar comida Y aquí no sé si saben Pero el Pedro es Chef Sí, cocinero Ahora trabajan en una panadería ¿No, Pedro? Hace mucho pan Se levanta súper temprano A mí también Me encanta la cocina Me encanta la comida No sé si se nota Nada, me encanta la comida No le gustan los completos No, sí, en verdad Como una de las 1500 Me encanta en verdad La cocina Todo el ámbito gastronómico Me encanta andar probando cosas nuevas Lo que salga nuevo Siempre lo pruebo ¿Cierto, Pedro? Sí El Pedro también El Pedro más que es que yo Sobre algunas cosas Pero yo Ah, pero igual lo pruebo Sí, igual lo pruebo Sí Pero ¿Sabes qué? Estuvo buenísimo el video Me gustó ¿Te gustó? Andas probando Me gustó salir Y salir a comer Y grabar Es un poco vergonzoso Para grabar afuera Porque ahora había mucha gente Y quedaba como un puesto Con una silla Entonces tuvimos que venir A grabar acá al auto Igual fue un poco incómodo Comer acá al auto Pero nada de casa Pues esta vez comía al paso Así que Hay mucha gente que coma acá los autos Espero que les haya gustado Que le den un like Suscríbanse Suscríbanse A mi canal Y al canal Que también me acompañe En todos los videos Espero que les haya gustado Compártanlo Y si vienen nuevas rutas Tomen agua Hidrátense Miren Es un viernes Y la gente Se están preparando Para salir a carretear Por todos lados Acá Están pasando la previa Al comprar cosas Y aquí la gente Nos quiere matar Porque llevamos como Tres horas En el estacionamiento Y está todo ocupado Y estamos aquí grabando Sí No estamos aquí grabando Ya Suscríbanse Denle mucho like Y nos vemos Hasta la próxima Chao Miren Pedro Se compró Un agua Miren En plata Con gas Agua solar Buena Ahí está Y es súper Buena O sea Es tiene gas Pero es súper rara Es como Rarísima No lo puedo decir Muy rara Yo encuentro Rarísima La sensación Muy rara No sé No estoy acostumbrada A tomar agua Con gas Y es distinta Es como más salada No sé No me gustó mucho O sea Igual está buena ¿Cuánto te costó esa agua? 1.050 O sea Igual es cara Pero es porque viene en plata Así que Con esto Hemos terminado el video De hoy Y espero que les haya gustado Den like Suscríbanse Suscríbanse Y denle mucho amor A este video Que vean Más videos Entretenidos Está satisfecho Pedro Muchísimo Ya Espero que les haya gustado el video Y denle like Apoyen a la Javi Campuzano Por favor Ya Nos vemos Chau Hasta la próxima